¡Cojoro! Tu plan de juntar de nuevo a la cuadrilla, ¿eh? Vamos, el Yoko Ono Vasco eres. ¡Ja! El Iñaki Ono. No me extraña que le dieran de lado en la otra cuadrilla. Igual se la cargó él también. Bueno, que a ver, la cuadrilla está muerta, ¿no? Pues entonces no tiene ningún sentido seguir aquí ni un minuto más juntos. ¡Sabino! ¡Fuera! Bueno, igual me quedo un ratito más. ¿Y esto qué es? ¿Un escayolo? ¡Ah! ¡Ah! Sí. Es del día del funeral del padre de Iñaki. Mirad, ahí están todas las firmas de la cuadrilla. ¿Os acordáis? Claro, me acuerdo. No me voy a acordar. Aquí, el artista. Se encerró en su cuarto que no quería saber nada. ¿Y qué queréis? Yo no quería ver a nadie. Y todo respetaron mi decisión, ¿eh? Bueno, todos... Todos menos vosotros. Porque tenías que despedirte de tu padre, Iñaki, si no te hubieras arrepentido toda la vida. Naturalmente. Y al final te convencimos y fuimos a toda pastilla detrás del coche fúnebre en mi tuismo de colores. ¿Qué cara pusimos cuando nos dimos cuenta de que nos habíamos equivocado el coche fúnebre? Cállate, cállate. Mira, si no fuera por vosotros, nunca lo hubiese dicho adiós. Me ayudasteis cuando más solo me sentía. Venga, a lo mejor no sois la cuadrilla que yo he elegido. Pero no nos cambiaría por nada del mundo. Sabino, ven para acá, que hoy si eres cuadrilla. Sí, que este tipo la escayola es la única que falta. Poco a poco, ¿eh? No te vengas tan arriba. Bueno, habrá que salir de aquí, ¿no? Porque ya va siendo una partida. Ya, 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 pero ya has visto que es imposible. ¿Cómo se nota que eres el joven? ¿Qué decimos siempre? Uno solo no puede... La cuadrilla. Sabino, ayúdame con el banco. Eh, pero tampoco le podemos romper el local así, ¿eh? Ese que se joda. Torrid. ¿Cuadrilla? A, B, Tainu. Oye, con lo que lo de la bengala. Tío, por favor, ¿eh? Si un entierro no ha podido con la cuadrilla, ya te digo yo que una gentrificación de esas tampoco. Eso es. A besos. Hombre, hombre, ¿dónde estabas? Aquí se supone que lo difícil es salir, no entrar. Chalao de pachi, que... ¿Pero qué habéis hecho aquí dentro, animales? La cuadrilla unidad es como un huracán. ¡Arrasamos con todo!